Muy buenas tardes Claudio, claro. El Ejecutivo intenta retomar la agenda legislativa con dos de sus proyectos más importantes emblemáticos durante la campaña presidencial que son precisamente la reforma laboral y la reforma educacional. Sin embargo en el Congreso el camino para aprobar ambos proyectos no está tan fácil ya que dentro de la nueva mayoría y desde la oposición surgen cuestionamientos a las iniciativas. Lo escuchábamos durante este viernes, una propuesta de los senadores de la democracia cristiana liderada por el ex ministro René Cortázar. Surgió distintas críticas dentro de la nueva mayoría y una contrapropuesta también están preparando los senadores de la ADC ya que aseguran que esta propuesta de Cortázar en el cual se señala que podría haber reemplazo en huelga durante la negociación es precisamente que no es la voz oficial de la democracia cristiana, ellos dicen que no es el proyecto que avala la mayoría de los senadores de la ADC y es por eso que esta semana se van a reunir para tratar de tener posturas en común y respaldar finalmente la iniciativa del Ejecutivo. Pero desde la CUT también están preocupados frente al debate que va a tener la reforma laboral al interior del Congreso, aseguran de que no van a aceptar que tenga cambios la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo hay puntos que todavía no están claros, uno de esos es el reemplazo en huelga que es lo que señalaba la propuesta de René Cortázar, además la titularidad sindical, el rechazo a la negociación por rama que es algo que le importa bastante a la CUT y que ha señalado que es un punto que no van a transar y que es lo que quieren que esté plasmado en el proyecto. Escuchemos las reacciones de la Alianza que de Frentón no apoyan esta reforma laboral y la llaman como una reforma sindical. Hemos visto el desgobierno, se refleja en todas las reformas, en esta reforma laboral que además yo no lo llamaría reforma laboral, esta es una reforma sindical donde se obliga a los trabajadores indirectamente a sindicalizarse, de lo contrario no le van a llegar los beneficios que se obtienen en una negociación colectiva. Y por eso creo que es importante que hacerle el llamado desde la oposición a que el gobierno se ordene. Basta ya de estos desórdenes internos que existen, de los egos internos que existen, de sacar las cuentas políticas chicas de quién tiene más poder o quién tiene menos poder y entender que hoy día el país lo que se necesita es un gobierno que empiece a poner el foco donde corresponde. Y en este caso ojalá que en el Senado el foco de la reforma laboral también se traduzca en generar, por ejemplo, un millón de nuevos empleos como lo hicimos nosotros cuando tuvimos que enfrentar una reforma laboral en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En la CUT han señalado que ya la reforma laboral ha tenido bastantes avances en materia de sindicalización, en lo que le importa a los trabajadores se ha podido avanzar, sin embargo todavía quedan puntos por mejorar y eso es algo que también señalan en la nueva mayoría y en la alianza. Es un hecho de que en todos los sectores creen que la reforma laboral todavía se tiene que mejorar y que hay puntos todavía por hacer de mejor forma para que el proyecto salga totalmente correcto desde el Congreso. Pero otro de los proyectos que ha estado durante la polémica y que también se va a discutir durante las próximas semanas en el Congreso es la reforma educacional. En la alianza cuestionan el hecho de que solo incluya la gratuidad de la educación que señalaba la presidenta sea solo para las universidades que están dentro del crunch. Señalan que esto es una forma de discriminar a las otras universidades y que no es justo. Desde los alumnos precisamente también, los estudiantes marchan por este proyecto porque tampoco están de acuerdo con esta nueva cláusula que están poniendo desde el gobierno y es por eso que ambos proyectos están siendo cuestionados ya que luego de que la presidenta hablara de este segundo tiempo del gobierno han surgido indicaciones a ambos reformas tan importantes para el gobierno pero que no están siendo apoyados del todo por los sectores que precisamente están directamente influenciando estas reformas. Escuchemos a la alianza quien cuestionó la reforma educacional que no incluya a todas las universidades privadas. Me parece impresentable que en Chile se haya hablado de la gratuidad en la educación superior después que se haya parado al 70% pero sobre todo que ese 70% no sea parejo sino que sea para algunos, sea para algunas universidades y no para otras. Y he visto el caso que son hermanos, hermanos que estudian en universidades distintas la misma carrera por aplicación de esta norma que a mi juicio de arbitraria uno tiene una carrera gratuita y uno tiene que pagarla. Entonces yo no entiendo dónde está la forma de entender los problemas por parte del Ministerio de Educación. Eso es una promesa más de este gobierno que no cumple. Recordemos hace dos años atrás en campaña la Presidenta de Chile, insisto, con bombos y platillos anunciando gratuidad para todos. Nosotros quisimos poner el foco también en la calidad, creíamos que era lo más importante, creemos que es lo más importante. Pero hoy día cuando parece que la gratuidad no va a alcanzar para todos nos parece preocupante que incluso se resten aquellos alumnos de menores recursos a aquellos alumnos que hoy día están en universidades privadas y que también confiaron en la promesa que se estaba haciendo la Presidenta. Desde la Cámara de Diputados aprobamos una comisión especial que se va a llevar a cabo este día, el próximo miércoles, en el seno de la Cámara de Diputados para poder precisamente interpelar, para poder recibir, porque es una sesión especial de la Cámara de Diputados, para poder recibir a tanto la Ministra de Educación como entregar los antecedentes que nosotros tenemos porque creemos importantes de que si se está hablando de una gratuidad también en el caso de la educación superior, no se deje de lado a las universidades privadas porque allí es donde además hoy día estudian la mayor cantidad de alumnos de escasos recursos vulnerables o con la mayor cantidad de crédito. En la oposición señalan que la discusión que están teniendo actualmente tanto la reforma laboral como la reforma educacional confirman que el Gobierno no está cumpliendo con sus promesas de campaña, que realmente el programa que se le planteó a la ciudadanía durante las elecciones y por el cual los chilenos votaron finalmente no se va a cumplir ya que los plazos y la situación económica no da y ni siquiera dentro del propio oficialismo están de acuerdo con todos los proyectos de la moneda precisamente. Es dos proyectos que van a seguir en discusión y que efectivamente no convencen a todos los actores que están directamente relacionados tanto con la reforma laboral ya que la CUT no está totalmente de acuerdo con la reforma ni tampoco los estudiantes con la reforma educacional. Claudio. Así es, dos temas que seguramente van a seguir en descubrimiento.